Con una ventaja de 10 minutos entrando en la etapa, Chaleco López comenzaba a aflojarse, pero hoy, 233 kilómetros, la suerte se fue en sentido contrario para el chileno, ya que tuvo una falla mecánica, perdió más de una hora y el liderato. El año pasado, Sergi Kariakin II ha estado arrastrando sigilosamente su auto T4 negro al sexto lugar en la general. Nunca subestimes cómo un automóvil negro mate puede intimidar a los rivales. Mikhail Kozkal está en su primer Dakar, por lo que situarse sexto en el punto medio es un gran salto hacia la pole. Sus sonrisas iluminarán el bivac esta noche. Mientras su hermano mayor lucha por el liderato absoluto, Khalifa Al-Atiyan no es una amenaza para los honores generales, pero tiene la velocidad en las etapas. Hoy fue segundo a solo 23 segundos del ganador después de más de cuatro horas de rally. Seth Quintero de Red Bull OT3 llegó al Dakar el año pasado para el reconocimiento definitivo, pero no pudo conducir porque no tenía la edad suficiente. Pero ahora, con solo 18 años y 118 días, ha devuelto la fe con una impresionante victoria para ser el más joven. Ganador de una etapa del Dakar y tercero en la general. El héroe del automovilismo checo, Thomas Heng, lo ha hecho todo en el automovilismo, incluida la Fórmula 1, y ganó su clase en Le Mans. Pero siempre había una cosa que quería hacer, el Dakar. Ha llegado a la mitad del camino y está feliz. Con chaleco en problemas ahora significa que Aaron Zomsala lidera la clase de peso ligero en el Dakar con su Monster Energy Can-Am. Siempre fue uno de los favoritos y llega al frente en el momento exacto. Y así queda la general en esta etapa, Domzala, liderando por delante de Jones, Quintero, López Contardo y Cariakin. En la general de SSB, también Domzala lidera por delante de Jones, López Contardo, Cariakin y Gonzal. Hoy ha sido un día realmente bueno. Hemos empezado muy fuertes, hemos estado liderando y hemos tenido que bajar el ritmo después de varios problemas técnicos. Hemos cambiado la estrategia, pero hemos podido acabar bien. Aún siguen llegando vehículos a la línea de meta. En general, así que ha sido un buen día para nosotros. Pero, como de ahora, estamos en P1, así que no podía pedirle un mejor día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!